Cachama de las llanuras de Arauca Bueno, continuando con el video Hoy vamos a mostrarles Cómo se prepara la cachama Monocoto asada Aquí estamos con mi primo Sílele, sílele Mónaco, Carlos Dávila, agente del Echada, agente buena El hombre es el de la receta Entonces vamos a Vamos a proceder Llegamos por aquí Y la dejamos Lista, esto ya tiene su relleno Por dentro también Como podemos ver Ya hemos preparado Todos los aderezos Y ya nos disponemos A envolverla O a embogotarla, diríamos a los criollos Y ya Va para el horno Ahí está hecho Ya tenemos dispuesto el horno También Miramos un poquito ahí a la Cámara Ya tenemos el horno dispuesto Y esto Va a quedar religioso Un saludo al profe Diógenes Arpa Arpa, Dios Cabo Arpa va a levantar Bueno, después de todo el procedimiento Ya miramos Cómo ha quedado Muchachos Muchachos Esto es una llaca Enorme Gigante Mire todo eso No, mira Mira Yo pensando que la llave está mal Así quedó la cachama gigante Gracias al buen sazón De mi primito Mono Mono Dávila Mira el profe Diógenes Elías del Doge Pero una cachama Asada Al horno Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video